Lindo día para hablar de esto, porque uno todo el año se tiene que cuidar y estas pautas alimentarias sobre una alimentación saludable lo marcan en el mundo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la FAO. En la Argentina nosotros tenemos la Sociedad Argentina de Nutrición, o sea que cada lugar tiene sus pautas, pero todas en general terminan en algo que es muy común de denominar, que es la pirámide mediterránea, en la cual hay parámetros en los cuales el ser humano puede comer de esa manera y se alimenta muy bien. En concreto, la OMS esta semana informó que uno debe tener una alimentación muy rica en fibras, pero yo te cuento, Juan, que sirve todavía esas leyes de escudero que son muy antiguas, que era un poco el padre de la nutrición, en donde dice que la alimentación debe tener una cierta cantidad, una cierta calidad, adecuación, o sea, a cada persona, y debe tener un armado. Cuando hablamos de la calidad y de la cantidad, por sobre todas las cosas, ahí es donde cada uno dice, a ver, cuánto debemos comer de cada alimento para estar sanos. Todos sabemos que al cuerpo le tenemos que dar lo que se llama las macromoléculas, que son hidratos de carbono, grasas, proteínas, y aparte le tenemos que dar fibra, le tenemos que dar agua, vitaminas, minerales y antioxidantes. Promedio, la Organización Mundial de la Salud te dice, promedio, entre 50, 55 y 60% lo tenés que cubrir de 2.000 calorías con hidratos de carbono, que para ser simple, uno dice, tratando de que esos hidratos de carbono vengan de la naturaleza, o sea, frutas y verduras no ultraprocesados. En segundo lugar, un 15 promedio por medio de proteínas, en los cuales incluimos las carnes, los lácteos, en tercer lugar, las grasas, de los cuales no debe pasar de un 30%, de lo cual un 10% de grasas saturadas y un 1% de grasas trans, o sea que lo que comamos de grasa tiene que ser grasa insaturada, que es la grasa buena, y por supuesto que esto va a traer cuánto de fibra debemos consumir. Y acá es donde esta nota dice que la persona adulta promedio debe consumir 400 gramos o el equivalente de 25 gramos de fibra al día. Y te cuento que uno dice, pero ¿cuánto es eso? Entonces yo les hago la manito así. Y la Organización Mundial de la Salud me pone la mano y me dice, esa mano significa 3 frutas y 2 platos de verdura al día. O sea que es fácil saber cuánto debo de consumir, porque si no es como que cuánto es la dosis para llegar a esa cantidad. ¿Y por qué la fibra es tan importante, Juan? Porque eso es como una escoba en el cuerpo que barre con el colesterol, barre con el azúcar, ayuda a que el intestino funcione, porque ahí vienen todos los problemas más habituales de la mala alimentación, que son la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, el cáncer, las enfermedades crónicas. Pero por otro lado la constipación, o sea el no evacuar los intestinos regularmente, que va muy asociado al cáncer de colon, que es uno de los cánceres más frecuentes que hay en el mundo. Entonces esa cantidad a través de la mano es lo que está hablando en esta nota de la Organización Mundial, que en la Argentina también se toma esto como parámetro para que la gente sepa cuánta cantidad de fibra debe consumir. O sea, yo por ejemplo, por día te vamos a comer tres frutas, como decía. Sí. ¿Qué puede ser, por ejemplo? ¿Puede ser, no sé, como postre, después del mediodía comemos tres frutas, o la podemos como colación a la media mañana, o cuando nos levantamos temprano? ¿Cómo debería ser esa distribución? Bueno, persona sana puede comer en cualquier momento. Yo siempre les digo, a ver, vos podés pasar bien, dijiste, con el desayuno, puede ser de colación, puede ser de postre con el almuerzo, en cualquier momento que vos puedas ubicar tres frutas o más, vale. El problema es cuando tenés un problema digestivo que uno dice, o dos horas antes o dos horas después de la comida principal, para que no se mezcle con la comida principal en cuanto a la digestión. Claro. Pero si no, no existe una moda que vos digas, comer fruta después o antes te ayuda a adelgazar o no. La fruta es fruta, tiene muchísimas propiedades, más allá de tener la fibra que estamos hablando, tiene muchísima fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes, que son fundamentales porque de otra manera no lo obtenemos. Entonces debemos consumir tres, yo digo, de estación, que estén baratas, que te gusten, ¿por qué no? Claro. Porque, a ver, porque la frutilla sea fruto rojo, que está entre las mejores, tiene un alto precio. No, a ver, come banana, cae todo el año, esta es época de cítricos, época de naranja, época de mandarinas, muy rica y tiene mucho mejor precio. Cada uno tiene que tratar de comer la fruta que le gusta. En segundo lugar, la de estación, porque es más rica en propiedades. Y tercero, que pueda pagar. Lo importante, Juan, es que sean tres frutas diferentes al día, porque cada una tiene una propiedad. Están entonces tres diferentes al día. Segundo, si vos las podés comer crudas, mejor. Hay gente que porque tiene una gastritis no puede comer la fruta cruda, entonces la tiene que comer tipo compota. Tercero, la cáscara, mucha gente no la puede consumir, o porque tiene una gastritis, o tiene un colon irritable, o porque le da diarrea. Entonces, en ese caso, le sacás la cáscara. Uno dice, lo ideal, fruta cruda y con cáscara, de las que se puedan. Por ejemplo, entre comer manzana y banana, que vos tenés una fruta con cáscara y la banana sin cáscara, la manzana tiene promedio por fruta 5 gramos de fibra, la manzana, y la banana tiene 3. Comparativamente tiene mucho más fibra. Siempre y cuando, te aclaro, vos puedas comer la cáscara de la manzana. El que no la puede, la sacará. Bueno, en ese caso, en vez de comer uno dice 3 frutas, le tenés que empezar a hacer agregados a tu dieta con más legumbres, más cereales integrales, y ahí entran los panes que vienen con, por ejemplo, salvado de trigo, los panes que vienen integrales, las semillas. Puedes tener panadería con semillas, puedes comer las semillas en un mix como si fuera una granola. Los frutos secos, nueces y almendras. Entonces, a media mañana puedo agregar una dosis extra de fibra a través de una granola hecha con nueces, almendras, semillas de girasol. Le puedo picar una fruta. O sea que también tengo fuentes de fibra de otra manera. Y ahora que hace frío, algo muy rico en fibras, con muchísimas propiedades y barato, por sobre todas las cosas, Juan, son las legumbres, poroto, garbanzo, lenteja, que para hacer un guisito ahora que hace tanto frío son ideales, porque uno necesita, uno dice, a ver, lo ideal es consumir dos platos de verdura cruda, pero hablábamos recién que no da para comer cherry y comer rúcula y comer lechuga, porque uno necesita estos días. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, un guisito de lo que te gusta, zapallos, zanahorias, zuchinis, berenjenas, más un toque de lentejas, porotos, garbanzos, una salsita de tomate, y ya es una comida caliente, calórica, barata, nutricional, rica en fibra, riquísima en propiedades, que reemplaza la carne. Entonces tenés muchas otras cosas que pueden ayornar si es que no podés comer la verdura cruda o no podés comer la fruta con cáscara, para seguir incrementando la fibra. ¿Qué pasa? Bueno, el guiso es algo mucho más sano, ¿no? Porque puede tener muchas verduras, como decía, pero ¿qué pasa si queremos polenta con salsa, si queremos un fideo con salsa? ¿Está bien eso comerlo en la semana? Sí, te doy algunos tips. Uno, no existe un alimento que sea malo u otro que sea re bueno. Muchas veces a un alimento, por ejemplo, como acabas de nombrar las pastas o el arroz o la polenta, si vos la mezclas adecuadamente, y la mezcla es con aceite de oliva y con mucha cantidad de verduras, ese azúcar que tiene el carbohidrato que vos me acabrás de nombrar, por ejemplo, la polenta es un maíz que justamente es un carbohidrato, la pasta se hace de algún carbohidrato, lo ideal es elegir que sea la pasta integral, el arroz integral, el arroz yamaní, porque conserva la fibra, no elegir el grano refinado, sino el que tenga fibra, el arroz integral, por ejemplo. A eso vos le mezclás una salsa con mucha verdura, yo le digo, no licúes la cebolla o el tomate, haz el tomate cortadito con cacé, haz tu cebolla que se vea, pues ponle zanahoria, las verduras que quieras y come como en bocado esa verdura, esa verdura lo que va a hacer es que del carbohidrato que vos le agregaste, la pasta, no se absorba tanto el azúcar, se absorbe más lento y eso el cuerpo hace que el cuerpo no eleve rápidamente la insulina y por lo tanto no te engorda y aparte te da mucha saciedad. Entonces en tu mezcla de polenta con verduras, de arroz con verduras, la verdura le da saciedad, comes menos y a su vez no elevas el azúcar porque no elevas la insulina. O sea, qué buen dato eso, estamos haciendo la polenta con salsa que tiene verduras, hay que ponerle muchísima salsa, mucho más de lo que sea la polenta o el arroz que estemos haciendo para hacer precisamente eso. ¿Viste que vos decís el famoso arroz primavera que es verduras con arroz? Yo le digo, bueno, mitad verdura, mitad arroz. Lo mismo tenés que hacer con las pastas o con cualquier otro carbohidrato tipo quinoa, amaranto, que son cereales, trigo, burgol, hay un montón, cuscús, hay un montón de otros cereales riquísimos en propiedades, por ejemplo, para todos aquellos vegetarianos que no comen carne, la quinoa es un reemplazante porque es altísima en proteína, de muy buena calidad, riquísima en hierro. No te olvides que la quinoa era un poco el cereal de los andinos, de los incas. Se dijo que es un alimento súper poderoso que hasta lo pueden llevar a la luna, en los viajes espaciales, como una barrita de cereales. O sea que uno puede comer otro tipo de cereales sacando el arroz y sacando las pastas, como te dije, el cuscús, que es muy rico también en propiedades, pero siempre el tema es la buena combinación. Y eso va a ser que, como te acabo de decir, que te da mucha saciedad y aparte, más allá de ayudar a que el cuerpo reciba todas las propiedades, estás engordando menos y estás elevando menos la azúcar. O sea que es una comida ideal para diabéticos, para que la gente sepa de cómo va la combinación. Doctora, ¿qué pasa con el tema de lo económico? También es importante en cuanto a una alimentación. Veamos todos los días cómo sube todo en el supermercado y eso por ahí hace difícil, sobre todo a la gente que no puede llegar a fin de mes o que llega a lo justo. Es muy difícil por ahí tener una dieta variada. Por ahí también tiene que ver mucho con el ingenio de las personas. Pero ¿cómo se puede tener una alimentación más variada y no caer en comer, no sé, todos los días arroz o todos los días fideos, que por ahí es un poco más barato y hay gente que no puede? El primer punto, Juan, es la educación. Claro, por eso también. Por ahí es una cuestión de que uno ignora las recetas o las alternativas y por ahí uno cae en lo que es más conocido. Claro. Es lo que acabas de decir. Uno ignora. Por eso te dije, el primer punto es la educación, que muchas veces cuando la gente no tiene el acceso a la información, por eso estos programas son tan importantes para educar, porque como yo te acabo de decir, un arroz con lentejas es sano y que vos le puedas poner un poco de zapallo. O sea, estamos hablando, primero que nada, de la educación. Segundo, de que busques qué está en este momento de oferta. Pongas promociones de naranjas, promociones de mandarinas. ¿Por qué? Porque hay tanta producción, porque es la época que realmente el precio abarata. Bueno, te vas a ir en este momento a comer arándano, que no es del momento y siempre es caro. Entonces, yo no te digo comer arándano, comer fruta. Comer, yo no te digo, a ver, vas a comer espárragos y vas a comer champiñones que son carísimos. No, vas a comer verdura, llámese zapallo, llámese lo que hay en el momento en la zona. La gente no sabe que la mandiocas de la zona y tiene muchísimas propiedades, la palta que se cae de muchas plantas y la gente no aprovecha, es de esta zona justamente. El mango, cuando sea época de mango en verano, vos viste que las plantas tiran, vos te vas acá un poquito en la periferia y los pomelos, la gente se pudre en los pomelos porque la gente no sabe lo riquísimo de propiedades que es eso. Entonces, es más una cuestión de educación que de economía. También es otra discusión en otro momento de la educación que se da en la escuela. Tal cual, tal cual, que por ahí en la escuela habría que empezar. Otro tema, invertir en salud también a largo plazo, convengamos que también es más barato. O sea, yo sé que, como voy a decir, no es fácil llegar a fin de mes con el bolsillo, pero muchas veces uno dice, bueno, a ver, compro esto y yo le digo a la gente, no compres gaseosa porque no te hace, no te sirve, no te aporta nada, te engorda, te saca caries, o sea, todo en contra con la gaseosa, entonces vos a plata que ahorras de la gaseosa perfectamente la podés consumir en una alimentación sana. No compres comida chatarra, no compres basura, digamos, llámese fiambres, llámese galletitas, llámese el para el picoteo, porque muchas veces la gente que come mal también está muy acostumbrada a comer la comida chatarra que compra así al paso. Entonces, si vos ahorrarás en eso y tendrías un poco de educación, podrías consumir un poco más de alimentos saludables. Así es, doctora. Bueno, ¿qué otro consejo le podemos dar a la gente para tener precisamente una buena alimentación y que de a poquito como se desacceso a la información que por ahí ahora con internet uno puede ver las recetas? Como acabas de decir, todo el mundo, por más humilde que sea, ya tiene un celular, se puede leer, hay que tener interés. Una cosa que cuesta mucho, Juan, en invierno es tomar agua. Tomar agua y justamente viene a colación de las gaseosas, ¿no? Las gaseosas no tienen nada a favor, ni sin azúcar, ni con azúcar, ni saborizadas, ni nada. Nada es bueno. Entonces hay que sacarse un poco de la idea de la cabeza de comprar gaseosa y hay que tomar agua. Uno dice agua filtrada, ni aunque sea agua mineral, agua de que sea segura. Si no tienes agua segura, dos o tres gotitas cada litro de lavandina y ya está. Esa agua, acordate que tu cuerpo es un 60, 70% de agua. Entonces, si yo no puedo consumir agua, a ver, busca la manera, toma un licuado de frutas, ya tenés una manera, toma una leche, a ver, con una fruta, tipo licuado de leche con frutas, toma una sopa, ahora hace frío y necesito tomar líquido y la sopa, colocándole lo que quieras, tomate, cebolla, zapallo, época de acelgas, época de muy lindas acelgas con muchísimas propiedades de espinaca, lo que se te ocurra, puedes poner en esa olla para hervir, Juan, y hacerte una rica sopa, que es una forma de aportar líquido también, o sea, siempre y cuando venga el alimento de la naturaleza, es sano, y eso tenemos que aprender y quiero que quede hoy un poco decir, qué consejo darle, ir a la naturaleza a buscar el alimento, cuanto menos te acerques a la góndola, quiere decir que menos procesado voy a consumir, menos grasa, menos sal, menos azúcar, menos adictivo, menos me va a enfermar, o sea, que todo lo que venga vaca, pollo, pescado y cerdo de la naturaleza, vale, legumbres, poroto, garbanzo y lenteja, vale, frutas, verduras, vale, o sea, lo que venga a la naturaleza. Hablando de eso, usted hablaba de la góndola en los supermercados, que por ahí tan atractiva en los supermercados, por la propaganda que uno tiene, por cómo el marketing trabaja en eso, pero, ¿qué hay detrás de eso? Rápidamente para que la gente entienda, detrás de, por ejemplo, de algún ultraprocesado tenemos mucha sal para realzarlo, mucha azúcar, y que eso se traduce en presión alta, en diabetes, en cuestiones que hoy en día la gente lo tiene y cada vez más joven, si por ahí comparamos a nuestros abuelos o padres, en una edad avanzada podrían llegar a este tipo de enfermedades, pero hoy en día la gente cada vez más joven tiene esto y tiene que ver por ahí con nuestro estilo. Totalmente, hoy por hoy ya está aprobado y todo el mundo lo ve en la góndola, los octógonos que en la Argentina marcan el exceso de grasas, el exceso de grasas saturadas, el exceso de azúcares, el exceso de sal y el exceso de calorías y también algunos dicen el exceso de edulcorantes o no apto para niños en que vienen las gaseosas. Esos octógonos que son negros ya uno los puede leer y la verdad que si te pones a mirar las etiquetas que es importante leer las etiquetas ya asusta porque cuando uno ve que dice exceso de azúcares y de grasas uno sabe como decir que ya trae más hipertensión, más diabetes, más obesidad. Entonces eso no quiere decir que yo de vez en cuando no pueda comer un chocolate, una galletita, el de vez en cuando pero no como parte de la alimentación cotidiana. Entonces ¿qué pasa Juan? A ver, compro salsa de tomate en cajita o me la hago en casa? Hacétela en casa. Comprá tomate y hacétela en tu casa. A ver, compro arvejas de lata o voy a la feria. Voy a la feria, el precio está mucho más barato en la feria comprando lo que viene de la naturaleza. Compro, a ver, viste cuando vos decís a ver, compro la hamburguesa ya hecha o me la hago en casa con la carne molida sabiendo la carne que yo tengo. O sea, a ver, no es que me lleve más tiempo porque a la larga mi salud también va a estar mucho mejor si yo cocino comida casera con esto que te acabo de decir sin llegar un poco a lo ultraprocesado. Entonces, eso es un muy buen consejo leer la etiqueta, tratar de no acercarse a las góndolas, tratar de ir más al supermercado, a la carnicería, a la feria. Yo digo porque me encantan un poco las ferias de ver cómo están todas las verduras y las frutas de estación. También tenemos de no estación porque hoy por ahí las ferias traen de todo que salen un poco más caras pero realmente conseguimos muy buenos productos de estación. Claro, pero sale mucho más barato que un fármaco que después hay que tomarlo, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que vos decís pura vitamina C para lo inmunológico ahora en invierno por época de gripes. Compré una bolsa de cuatro kilos de naranja, la bolsa esa que venden en el camino, las rutas, a mil doscientos pesos. Es baratísimo. Vos te pones a pensar que son cuatro kilos de naranja que es muchísimo, que realmente por ahí dos personas no la consumen en toda la semana. Y bueno, vos ya que tenés fruta que, a ver, la vas consumiendo a medida que podés. Como yo te decía, lo ideal es no tomar el jugo sino comer con el hoyejo, comer como si fuera una mandarina, todo lo que uno pueda aprovechar del hoyejo, de la cáscara, hay que tratar de hacerlo. Así es.